¡Hola amigos! Ni me escondo ni me atrevo ¿Cómo estáis queridos? En el anterior capítulo exactamente comentamos el primer episodio de Física o Química y pues nada, básicamente esta semana no hemos podido vivir hemos estado toda la semana comiéndonos Física o Química ¡Fuck! Yo lo recomiendo para todos los especialistas si quieres aprender español es un buen espacio para aprender su cultura, sus tradiciones y los problemas cotidianos del día a día Correcto, entonces hemos decidido que nos pasamos ya a la finaleta Ya sabéis que Física o Química tiene 7 temporadas Fue muy comentado el final de Física o Química Por supuesto, esto es el final de Física o Química Vamos a comentar el 7 por 0,5 por 0,6 y por 0,7 de Física o Química lo que significa que hay spoilers En este resumen de los 3 últimos capítulos hemos puesto más o menos la historia de David y de Fer que eran como los más protagonistas y el por qué pasa todo el final junto con lo de Víctor Palmero y demás Entonces hemos hecho ahí un mix para que se pueda entender un poco la historia y que lloremos o nos dé algo viendo esta última reacción de Física o Química ese FOC final, por favor, volved, gracias Queremos más FOC Exacto, es el resumen de las viejas glorias, Andrea Exacto ¿Qué más tenemos que decir? Que yo personalmente, y tú tampoco, aunque has seleccionado momentos, no has visto nada Yo vi esto cuando se estrenó en su momento Yo también Yo estaba mal Yo tuiteaba por segundos O sea, la última temporada yo la tuiteé cada segundo y me puse el Twitter privado para no molestar a la gente porque yo decía esto muy mal, pero yo tuiteé cada segundo O sea, no sabéis cómo estaba yo con la historia de Fer y de David Yo estaba malita Eh, a revivirlo, voy a llorar seguro ¡Empezamos! Al principio se va a poner como un resumen para que sepamos un poco en qué situación estaba antes del capítulo 5 de la séptima temporada Y por supuesto, doble like si te gusta la nueva decoración de Andrea Le das doble, me quitas el like, así que triple, haces una, dos y tres y se queda el like Venga, vamos Que tenía su fe, venía hasta aquí No tiene nada que ver contigo, por favor, confía en mí David, ¿cómo quieres que confíe en ti? Si no me cuentas las cosas, si sueñas con tu es y no me lo dices Antes me gustaban las mujeres, luego descubrí que no son hombres Y ahora resulta que a lo mejor me gustan todos Bisexual Tú sigues sin saber si eres bisexual Pues te lo acabo de decir Es que esta pareja estaba mal todo el tiempo Bueno, a mí ese profe me encantaba ¿Y esa persona? Bueno, bueno, bueno El sobre con dinero que había dentro No ve ningún sobre ¡Que me lo devuelvas, joder! Bueno, Arturito Mira, aquí había problemas ¿Qué más? ¿Cuántos hemos perdido? ¿Qué más? Mira, estoy hasta los cojones de ti, ¿te enteras? Si vamos contigo es por pena Pero eres un mierda Y siempre serás un mierda Es que le hacían bullying a esto Te mandamos un beso, Víctor Palmero Pues no veis que no se encuentra bien esta persona Lol ¿Y de dónde se aprende a hacer estas cosas con la escopeta? Pues yo qué sé Se lo ha cogido su padre Creor Intuición Como el sexo ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Hora de cosas que van a pasar! ¡Wow! Tu saliva, mi saliva ¿Es física o química? 48 horas antes ¿Qué te gustaba más? ¿La física o la química en el tuto? Ninguna ¿Cómo estás al aplicado DVD? ¿Pero cómo lo dejas ahí solo? En la clase ¡Profe! Estás mirando la bisexualidad Sí, pero coño, para eso te pones un ponjub, Andrea No, tichiano ¿Sabes? ¡Claro! A ver, Fer Javier Calvo, as Fer ¿Has visto qué cuadro tan bonito? El beso de Klim ¡Uy, Dios mío! Claro, yo me acuerdo de esto perfectamente ¿Podríamos hacer algo esta noche? ¿Algo tipo celebración? ¿Celebración de qué? ¿Cómo es un polo? Podríamos pillar comida en el zapato barato este que hay abajo de casa Y luego podríamos ver una peli en el sofá ¿Qué te parece? Bueno, pues un plan bastante básico He pedido el traslado de expedientes a Salmanca De chiquillos, ¿estás? Estás destrozando la vida poco a poco ¿Cómo que le estás destrozando la vida? Anda viéndote... Pero si te acabas de prender una pizza Si te pido perdón Ya, Fer Pero va a volver a pasar ¿El qué? Siempre vuelve a pasar Pues que desconfía de él Yo no puedo más Hijo de puta Pero bueno ¡Ahí va! Va, pasa, nano ¡Ahí va! Qué durito eres con lo de primero, ¿no, Toñete? Que el año que viene cuando pegue el estirón No tienes cojones a llamarle nano a la cara Más bien te la parte él a ti Mamá, ¿qué haces aquí? Porque no se avergüenzan siempre los padres Cuando tenemos esa edad En plan de... Ay, no me saludes, porfa No vengas en coche Porque te dice cosas como cuchi-cuchi ¿Cómo estás? Y tal y dirás Por favor, mamá Tú a tu hijo Si le tienes esa edad Yo le voy a freír a besocos Yo lo que intentaría es hacerme la madre enrollada Que es peor Y este pavo está exactamente igual Exactamente igual ¿Sabes por qué? Porque me sale a mí de las pelotas y punto Así es como se tiene que hablar un profesor-adumno Alumnio-profesor-profesor-adumno ¿Quién lo dice? El Ministerio de Educación y Ciencia de España Oye, Víctor Palmero también Otro que ha maturado muy bien Oye, un jabalí Y de fondo, por Dios Las casas que cogen algunos Se meten para la tercera Para que diferencies que su padre es un cazador Cazador Vamos Cuando te vas de caza a mí Eso me horroriza Pero tú te vas de caza al campo Y te haces Estás así un buen ratazo Te quedas haciendo el miliculo ¿Pasa de mí? ¿Quién llama al 112? Nadie O al 391 ¿Para qué, hombre? Le veo muy diestro Con el manejo de armas a este chico Para eso hace falta licencia Eso ha decidido Me encanta este plan Vamos, salid de ahí ¿Estás loco o qué? Esto era tan rápido No me acordaba Sí, sí Así en un momento Y no dejas mochilas Venga, venga, moveo Ahí, venga Quitaos las mochilas ¿Para qué? Para cogeros los apuntes ¡Tus putos apuntes de matemáticas! Baja el arma Y lo hablamos con calma, tranquilo Pero no seas imbécil Y quítate de en medio Arturito siempre con problemas, ¿eh? Que no se ha cortado Madre mía No queda 33 días al suelo 33 días al suelo Es lo que voy a decir yo Pues con una patada Ni un rasbuño le has hecho Ay, Dios mío Qué disparada ¿Todavía crees que no voy en serio, eh? Vamos, no me he colado, doña Hay que llamar ¡Un médico! A ver, esto es una escena de tensión, eh, Andrea Cambiamos, cambiamos ya no A ver, como poco Esto es un par tele Vamos Eh, es que estáis tontos Pensando que va a salir de ahí ¿Vale? De un momento a otro Es Fer Por favor, déjame hablar con él ¡No! ¡No! ¿Por qué lo has hecho? Solo quería hablar con él ¡Cállate! ¡No es justo! ¡No es justo! ¡No! Ahora se escapaba, se colaba Sí, se va a colar, se va a colar Fer, David, y tú sois la pareja más mítica Que ha pasado por el Furbarat ¿Qué más se necesita? ¿Sabéis qué? No me pienso quedar aquí ni un minuto más ¡Sal de ahí, hijo de puto! ¡Sal de ahí! ¿Para que me pegas un tiro, no? ¿Te piensas que soy imbécil o qué? ¡Que salgas de uno puto, eh! Eh, men Ese cabrón me ha jodido la vida Ay, 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 este momento Este momento ¿Eh? ¿No estás bien? ¿Qué creías? Que te iba a dejar aquí tirado ¡Se hace el héroe! Que os van a matar ¿Dónde creéis que vais? Pero bueno Esto está a punto de terminar Yo os necesito para que lo veáis Va a abrir Hombre, tampoco está Y entonces Fer casi le convencía o algo así No me acuerdo Mañana no hay clase, espero, porque... ¡Ponte ahí, hijo de puta! ¡Venga, móvete! ¡Vamos! Madre mía Hasta que me harté de que me usarais para reíros de mí ¡Que me pidas perdón! Perdón, perdón, perdón Tranquilo, que yo te ayudo ¡Qué manera! ¡Qué manera está! ¡Has tenido a retenido a mi novio y a mi mejor amiga! ¡Es que no tiene que ver conmigo! Solo creía que todo el mundo veía a los cubanos Es que son estos cabrones Yo todos tenemos problemas y no los solucionamos a tiros Bien dicho Tú sabes lo que me costó a mí salir del armario Tú sabes cómo se metían conmigo por ser gay Y lo mal que lo pasaba por eso ¡No es lo mismo! No es peor, Toño, es peor Tú saldrás de aquí Conocerás gente que te quiere como tú eres Pero yo soy así Y he tenido que luchar para que nadie me... ¡Qué discurso, eh! Muy bien, te lo he acordado, es muy bien Y al final tuvo su recompensa porque conocí a David Y sobre todo, eres tú mismo Pero yo no voy a parar de luchar hasta que consiga que vuelva a estar conmigo Así que baja esa escopeta ¡No! 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 A nivel de sangre era un poco chunga David, voy discutiendo contigo en vez de decirte todo lo que te quiero dar Si mal, hombre, chulo Cuánto tiempo, por Dios ¡No! 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 Es la culpa del otro pavo que se levantaba cuando ya lo estaba bajando A ver, es un poco Este final yo no se lo perdono Nunca antes de las tres televisiones Oye, esto era muy creepy Venía y se iba Esto no era necesario ¡No! 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 ¡Madre mía! La canción no muy acertada Ya, la canción es un poco... Es como para una tarde de verano, ¿no? Ya, sí, es verdad El día de embarazo con la sangre de vampiro de Halloween, tío Hasta que ha hecho este riff Nadie lo pensó Andrea, nadie lo pensó Bueno, lo de la sangre con este chico Es que vale, vale, peor Y este es de VD en mayor Claro, me ha vestido igual Ahí va, me moría con esta escena, me moría Esa escena acababa conmigo, ¿eh? Esa escena a mí no me hacía bien No, a mí tampoco Qué guapo va, todo de negro Encontraba algo ahí, madre mía No, la canción, la canción en modo instrumental No puedo La camisa por la que habían discutido, que quién la tenía Y abrazaba la camisa Ni me escondo, ni me atrevo Medicina alternativa Tu saliva en mi saliva Con lágrimas Hombre, se muerde tu pareja Tía, yo te lo veo Es que no es maladín Qué mal, qué mal, qué mal Vale, ahí está el capítulo 5 Terminaba así Yo no entendí mucho el capítulo 6 Porque era como que Jolie se imaginaba a Fer o algo así Como que él no se podía ir hasta No me acuerdo muy bien Pero me acuerdo que fue como un capítulo Transición entre el 5 y el 7 Que para mí era como mejor pasada al 7 Y que se acabe ya la serie Porque eso es una angustia No sé ¿Vosotros qué opináis? De riguroso luto Con unos pantacas un poco verdes Y una camisa por dentro amarilla Él es Eduard Cullen Ella ve la suave Igual está intentando rehacer su vida y no lo dejamos ¿Cómo va a rehacer su vida un día después? O dos meses después Hay los tacones, Inés, qué zapatos lleva La zapatada Pues a mí me gustaban los looks de Jolie Tú lo ves, ¿verdad? ¿Qué? A Fer Yo le llevo unos meses escuchándote conversaciones con Fer Han pasado meses A incluso te he visto cantar a dúo con él Yo nunca le he visto, ¿sabes? Pero solo consigo recordarle como en los vídeos Se hacían ellos muy amigos Me dijo que nunca me dejaría Él daría lo que fuera por estar aquí contigo Que se tuvo que ir Le ve Le está viendo Un membre de toda la relación No estoy preparada Pues bueno Ves una piscina Justo ¿Lo digo? Sale Que monos eran, por favor En el momento de la boda no voy a estar preparada Ahí está No puedo Ese momento era demasiado para mí Que interrumpí ahí en la boda Es que una buena serie Necesito una buena escena de lluvia Se tiene que ir Ay, pensaba que se iba a ir marcha atrás, Andrea Al más allá Un difuminado Un clásico Próximo capítulo Si la única manera que me perdones ¡Pégame! ¡Me calles! Por favor, que así no vas a solucionar nada ¡Hala! Se pudiera volver atrás No tienen ni puta idea, ¿vale? ¡A mí, por favor! No tienen ni puta idea Los dos lo estáis pasando fatal Pero así no vas a conseguir cambiar lo que ha pasado, David Con el puño así Y se han dejado ahí el botellón, Andrea Eso no lo haríamos más La policía va a venir en cualquier momento Bueno, se han atado No recuerdo muy bien por qué se ataban Pero se han atado Ah, porque creo que... No, porque luego vendían Vendían al colegio Nosotros queremos hacerte ver que no entiendes nada El que no entiendo Que esto es un negocio Trastamos vidas porque no querían cerrar el cone Yo me hubiese ido según hubiesen dicho la primera frase Hubiese dicho ¡Ah, hasta luego! Aquí hemos aprendido a elegir cuál es nuestro camino O hemos metido la pata hasta el fondo, Enrique Pero hemos aprendido a seleccionar nuestras cámaras Y que será para siempre Igual no nos volvemos a ver en la vida Pues si vivís en el mismo barrio Se hace feliz a mucha gente Bueno, es que yo no sé cómo puede La consejería de educación permite que tú vendas un centro escolar a mitad de curso Eso sí que no lo entiendes Eso no se puede Va a hacer la clasica de romper los papeles, ya verás Joder, las botas de la Yoli, esa es la mejor Es que es muy fuerte, tía Enrique debe estar firmando en estos momentos Nada, hemos venido a despedirnos del cole Si quieres vamos tú y yo el próximo día al cole a despedirnos Que no lo hicimos Y vamos a todos Aquí había hotel reencuentro A ver, yo me hubiese sacado unos agapes Porque no hay quien es Yo unos jumpers con la Coca-Cola Con un batidillo, un algo No hay, Andrea, quien aguante una despedida sin un tente en pie Es que para eso se llama así, para tenerse en pie Bueno, ahora van a aparecer Corca y Paula Y yo no me voy a encontrar bien Lo bonito, me encantaba ese final ¡Ay, no! ¡Ay, cómo va que aguajada! Bueno, bueno, Corca rubio, muy bien ¡Ay, rubio! ¡Ay, por favor! ¡Lanca con el Capitán América! ¡No tengo palabras! ¡Mira, que soy rara! Mira, faltan Ruth y Cabano Que están en Barcelona Bueno, os mandamos un vídeo para apoyaros Aunque sea de esta forma Me ponía mal esa canción, ¿eh? Con ese cierre Disfruten de estos pasillos vacíos Dentro de unos días, toda esta tranquilidad Esto es lo que vimos el primer día, Andrea Pues con tus recuerdos No estoy bien, porque ahora aparece Fer Y le daba un beso Bueno, bueno, que escucho Que no estamos bien Y hay que hacer un comentando en Pasión de Gavilanes Es muy fuerte Buah, es que Chris Evans pasa Sergio Moore Sergio Moore Fíjate, no les cabe ni en el plano Mira, 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 mira No puedo Se había cortado el pelo y todo Fondo de pantalla ya Este señor no es serio Yo no haría negocio con una persona así O sea, ahora se ríe Yo me iría corriendo Yo también Se tiene que quedar Andrea Duro Es quien se lo merece Que es la que lleva desde la primera temporada Hasta luego, cole Turbana, un pintor famoso ¿Pero han firmado o no? ¿Qué es la primera pregunta? La continuación que van a hacer de Fox Será eso Aparece él como con 15 años más Y dice Pues no sé si firmar o no Y los chavales ya me han sido Y los señores totalmente Tierra, así Criarizados Hombre, que no me sacan ni unas patatinas Ni nada para firmar Yo, si fuese ellos Y como sugerencia Hacía como una miniserie De cuatro capitulitos Nada más En plan, para ver un poco ¿En qué andan? Exacto En plan, pues Andrea Duro Se dedica, yo qué sé A la moda Y es rica Ruth y Cabano Yo qué sé Que no soy guionista No, yo tampoco Pero una miniserie queremos Pero solicitamos Sí, lo queremos Sí, lo queremos Sí, lo queremos Sí, lo queremos Este final me acordaba Que lo disfruté muchísimo Pero Era un buen plot twist El de los serranos Lo recuerdo muy nítido Decir Corta, corta Que esto nadie me ha pensado Es fantasía Y se notaba que era fantasía Pues sí Así que eso Si queréis que hagamos lo de los serranos Que será un vídeo un poco más largo Pero bueno Ahí estaremos entretenidos Dejadnoslo en comentarios Que esperamos que os haya gustado este vídeo Que hayáis llorado mucho con fuck Y que como siempre os mandamos Un besazo enorme Un besazo enorme Es física o química ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!